Gracias, Presidenta. Una muy breve reflexión. Yo entiendo al compañero Ricardo porque nosotros tenemos 30 años en este movimiento y en su momento de los partidos opuestos, pues sufrimos muchos atropellos. A nosotros nos robaron muchas elecciones, se le robó la elección a don Gastón Alegre, en su momento, pues yo creo que hasta a todos, a Chacho, a Greg, hubo mucho atropello. Yo recuerdo momentos muy tristes para nosotros, muy tristes, pero como bien dice Susana, el Presidente de la República nos está dando un ejemplo. Estamos en una era de reconciliación, de tenderle la mano al que en otro momento nos lastimó, de generar un ambiente de paz, incluso aunque suene curso decirle, curso y decirlo, de amor. Porque eso es lo que yo he observado en el Presidente en los últimos años. El Presidente le ha tendido la mano a los que más nos lastimaron, a los que más nos golpearon en su momento, que nos robaron elecciones siempre. Yo veo a un Presidente muy amoroso, muy gentil. Y ahora sí que lo que decían mis compañeros de la República del Amor no es vacilada, no es cuento. El Presidente a través del amor está generando las condiciones para que los que eventualmente se portaron bien o mal, que bueno, digo, también que tire la primera mano la piedra al que esté libre de pecado. Todos los políticos tienen sus claroscuros. Mario Villanueva tuvo sus cosas buenas, muchos lo extrañan. Muchos lo extrañan, por ejemplo, en el tema de la agricultura. Yo he escuchado mucha gente acá que sí daba muchos apoyos. Yo veo que aquí en Chetumá lo quieren mucho. Y en otros lugares donde no fue tan democrático o tan demócrata o tan benevolente con las alternancias y los crecimientos de las fuerzas políticas, pues se golpeó y se lastimó. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros somos un poder legislativo que sí podemos ofrecer garantías de que los derechos humanos se cumplan. Sí podemos estar vigilantes de que como el Presidente quiso en su momento apoyar a una persona que ya tiene una edad, que es una persona madura, que sí requiere ciertos cuidados. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso de ojo por ojo, diente por diente, porque si no todos vamos a quedar chops y chimuelos. Yo más bien creo que tenemos que generar un ambiente de reconciliación. Y si el Señor hizo, no hizo, no importa. Pero está bien que el Congreso, así como lo vamos a hacer con María Villanueva, hagámoslo con todos, o todos hijos o todos entrenados. Cualquiera que haya tenido una situación difícil y que ahorita se encuentre en un problema similar al de María Villanueva, hay que apoyarlo. Por eso, nosotros estamos en la era de la reconciliación. El Presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre fuera de serie, un estadista que le ha mostrado a todos los políticos del país cómo se puede gobernar así sin tantas maldades. Gracias.